Uno, dos y tres de noviembre, sé parte del festival gastronómico que reúne la cultura y el sabor popular de Chile y el mundo. Una experiencia única, cien expositores de comida, food trucks, emporios, cerveza artesanal, juegos infantiles, clases de cocina, bandas en vivo, breakdance y más. Mucho más en la primera feria gastronómica cien por ciento sustentable de Chile. Venta de entradas por sistema Ticket Pro. ¿Tuviste un día muy largo? ¿Solo quieres llegar a tu casa a descansar? ¿Estás atrapado en un taco? ¿O eres de los que simplemente quieres pasarlo bien? Entonces, llegaste al lugar correcto, porque hasta las ocho de la noche, Florencia Marles y Lucy Cominetti tienen todo lo que necesitas para terminar tu tarde junto a Voy Contigo. Presentado por Musa. Juntos en cada etapa. Nuevos bombones Rolls crocante y Nuts de Costa y Vive Asia Travel. Ya estamos instaladas para partir un nuevo Voy Contigo aquí en FM2. Estuvimos esperando todo el día para encontrarnos contigo aquí con mi querida Lucy Cominetti. Y además, tenemos una gran sorpresa si es que unirse ahora mismo al Facebook Live. Así es, este es un miércoles de sorpresa porque estamos en nuestro estudio con Luciano Pereira, que viene a hablarnos de sus proyectos, a cantar también. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Un placer, un placer estar de nuevo acá. Felices de tenerte acá porque yo tengo que decirlo, piden tus canciones a diario muchísimo. Tienes muchos fans en Chile que son súper activos en las redes sociales, que nos escriben siempre. Yo salí hace un rato acá afuera del edificio. ¿A mí ahora afuera? ¿A qué hora llega Luciano? Sí. Ya te estaban esperando. Sí, ya nos encontramos ahí. Ya nos encontramos ahí. Ay, qué bueno. Oye, entonces para todos ustedes, deciles que estamos en Facebook Live para que te puedan ver también porque vamos a estar conversando, pero también disfrutando aquí de tu música. Mira, 20 años de carrera ya has estado celebrando desde muy joven. ¿Qué se siente estar cumpliendo este hito tan importante ya en tu carrera musical? Se siente que estoy cada vez más viejo. Pero está buenísimo el hecho de poder celebrar 20 años con la música, de poder hacer lo que me gusta desde hace tanto tiempo. Me remite a cuando tuve mi primer disco en las manos por primera vez. Dije que era un sueño y cuando cumplís ese sueño decís, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, no sabés qué hay que hacer. Por eso digo que Dios y la vida han sido muy generosos conmigo por todo lo que me tocó vivir en estos 20 años de carrera, de canciones, de escenarios, de viajes, de gira, porque la música no solamente me ha ido formando como artista, como músico, sino también como persona. Y a lo largo de tantos años de carrera creo yo que es lo más importante. Poder formarte como persona con una pasión tan linda como es la música fue para mí una bendición. Luciano y esta también son 20 años de grandes éxitos. A nosotros nos piden muchas canciones tuyas y queremos escuchar, vamos a partir, queremos partir con Enseñame a Vivir Sin Ti. ¿Arrancamos? Sí, claro, cómo no. ¿Arrancamos? Sí, claro, cómo no. ¿Arrancamos? Sí, claro, cómo no. Y me quema este frío de la ciudad, duele hasta reír, duele hasta respirar, solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigue estar presente aunque no estés aquí, tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. ¡Suscríbete al canal! Oh, enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, ya me di cuenta que el sol en ausencia se vuelve Diego. Cielo, enséñame a vivir sin ti. ¡Preciosa versión, Luciano Pereira! Fuerte el aplauso acá para Fabricio, gran músico. Sí, nos dijimos el nombre. Fabricio, que está en la guitarra, muchas gracias. Oye, y agradecer a todos los que se están uniendo al Facebook Live, que son muchos. ¿Vas a estar mirando ahora? Muchas gracias, muchas gracias a la gente. Saludamos a toda la gente que se está conectando en este Facebook Live. Estamos disfrutando de tu música casi en un concierto privado aquí con la Lucy, preparándonos para lo que se viene con tus conciertos en Chile. 30 de octubre en el Gran Arena Monticello. Ya está agendado también para el 25 en el Teatro Teletón. ¿Van a venir al concierto? Feliz. Están invitadas al concierto, ¿van a venir? Sí, ahí sí. Es que estábamos hablando antes de salir al aire aquí con Luciano de las entradas para Backstreet's Voice. Hay que decirle que nos preguntaba si íbamos a ir. Estábamos diciendo que estaban un poquito caras. Estaban bastante caras, ¿no? Pero a ver a Luciano Pereira vamos a ir. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Estás ansioso por ese reencuentro con el público chileno? Muy, porque ya sé un año del último concierto aquí en Santiago. Y aparte muy ansioso porque la gira se inicia el 12 de septiembre en Uruguay. Arrancamos en Montevideo. De ahí volvemos a Buenos Aires. Tenemos seis... Antes pasamos por Madrid. ¿Ya? De ahí volvemos a Buenos Aires. Tenemos seis estadios Luna Park ahí. ¡Ah, guau! Seis, seis. Y agregamos una nueva función, una séptima función ahora para el 2 de noviembre. Y de ahí ya prácticamente nos venimos para acá. Vamos a estar en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. Vamos a estar en el Teatro Metropolitan también de la Ciudad de México en noviembre. En estos conciertos del Luna Park viene Lucero a cantar conmigo porque hicimos una versión de Como Tú Juntos. ¡Qué buen momento! En México. Vamos a cantar en México también esta canción. Y bueno, ya preparándonos para el 25, lo que va a ser el Teatro Teletón, el 25 de octubre. Sí. Y el 30 de octubre en el Arena Montichero. Nada más y nada menos. Buenísimo. ¿Novedades? ¿Alguna sorpresa que podamos esperar aquí en Chile? Hay de todo porque ahora en poquitos días, yo igual a través de las redes sociales, en mi Instagram, que es Luciano Pereira Oficial. Ahí adelantamos una canción que se viene junto a Gracie, a esta colombiana que la está rompiendo. Ahí ha estado acá en nuestros estudios, Gracie. Gracie es lo más, es una gran artista. Me tocó entrevistarla, que es empática. Es divina, es divina. Y hicimos una canción juntos que pronto se va a estrenar ya por completo en plataformas digitales, pero ya siempre hay adelantos de nuevas canciones en las redes sociales. Se vienen más colaboraciones. Hay una canción junto a La Mala Rodríguez también, de España. Genial. Así que, bueno, hay una canción que pronto va a sonar y se va a dar inicio acá en Chile por una teleserie que es un cover de Leonardo Fabio, que se llama Ella ya me olvidó. Ah, buenísima. Así que estoy súper contento. Qué buena canción esa. Sí, estoy muy contento por eso también. Y bueno, presentando canciones que estuve componiendo en este último tiempo, entre México, Los Ángeles, Miami, Argentina, así que... Bien viajado. Bastante, bastante. Bastante movido, bastante viajado. A buscar los viajes son un momento maravilloso para sumar experiencia, para sumar vida. Y creo yo que siempre digo que me resulta mucho más fácil cantar una historia que contar una historia. Entonces es como mucho más divertido resumir una historia de lo que uno aprende y vive a través de la música y te puede conectar desde un lugar y con la gente cuando la cantás conectas de otro punto de vista. Se identifican muchísimo. Eso a mí me da mucha alegría, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que es que una alegría, una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. Entonces cuando yo tengo la felicidad de poder cantar y ante tanta gente compartir esa alegría multiplicada es una bendición. Por mucho se multiplica. Sí, claro. Luciano, tú también nos vienes a presentar un nuevo tema que es Quédate Conmigo. Quiero saber qué te llevó a hacer esta canción, qué hay detrás de esta canción. Mucho amor. Esta canción nace junto al productor de mis últimos discos y querido amigo como es Andrés Castro y Yanko Gómez, con quien compuse también otras canciones. Entonces empezamos a hablar sobre una historia de que cuando uno ya se da cuenta que está enamorado de la otra persona y demás, entonces bueno, basta del café, basta de seguir con las previas, vayamos ya, quiero estar con vos. Sí, vayamos al grano, quiero estar con vos, quiero vivir con vos, o sea, sos la mujer de mi vida para siempre, o sea, quiero con vos y esa canción que nace que se llama Quédate Conmigo. Y pasó algo súper divertido que estrenamos el estribillo de esta canción en mis redes sociales y a los dos días la cantamos en Vélez, celebrando los 20 años que es un estadio muy importante en Argentina, ante 40.000 personas y ya la gente se la estaba cobriendo y fue como... ¡Qué rápido! Súper, súper sorpresivo. Bueno, esto de las redes sociales tiene como... Muy instantáneo. Sí, y es muy instantáneo también, digo, para tanta información, pero también ya que tengo la posibilidad en los medios de también destacar las redes sociales, la función que cumple a través de los clubes de fans, en este caso Juntos en la Vida aquí en Chile, que tanto trabaja. Mucho. Por obras sociales divinas, o sea, donde pueden ayudar a quienes más lo necesitan. Y de un año hasta esta parte, a cada lugar que voy, siempre te reciben con un regalo, con un obsequio, a cada país, ciudad, provincia, lo que sea, ¿no? Y recibo un regalo mucho mejor, que es ese regalo que venía destinado a mí. Se juntan los clubes de fans y lo que pueden sumar con una vaquita, como decimos nosotros, de dinero. Claro, sí, nosotros también. Eso, poder llevarlo a comedores escolares, protectoras de animales, asilos de ancianos. Personas que de verdad lo necesitan. Y ese es el mejor regalo, porque en definitiva es un poco esto de la alegría compartida. Cuando tenés la posibilidad de recibir un regalo donde gracias a la música estás ayudando a quienes más lo necesitan. Y la persona que lo da me hace un regalo a mí. Se hace un regalo uno a sí mismo, porque cuando tenés este tipo de gestos para que con quienes realmente más lo necesitan, te puedo asegurar que durante todo el día estás pensando en eso y es un mimo a tu propia alma. Te llena muchísimo. Mucho, mucho. Y después estás ayudando a alguien que realmente lo necesita. A veces no hace falta por ahí tanto movimiento. A veces al salir de tu casa siempre hay alguien que por ahí está pidiendo algo que te sobró de comida o una ropa que ya no usás más. Y ese cambio durante todo el día de lo que haces en un minuto no te cuesta nada, pero te dura todo el día. Y eso a mí me gusta porque a través de las redes sociales cada vez que los clubes de fans me hacen este regalo, yo me encargo de repostearlo. Y me parece que está buena esa red social para poder promover eso. Excelente uso que le estás dando, yo también lo creo. Está buenísimo. Queremos también ahora poder escuchar esta nueva canción, Quédate Conmigo, para poder escuchar todo ese amor del que estábamos hablando. Maestro, cuando guste. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete a quedarte de una vez. Para dormirme en tu mirada, quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete a quedarte de una vez. Y no hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete a quedarte conmigo, despertar contigo todas las mañanas. No sé perderme de ti ni un segundo, quédate conmigo para dormirme en tu mirada, quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas, oh. No sé faltar luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita. Gracias por ver el video. Y ser tu novio para siempre. Un aplauso. Buenísimo, quédate conmigo, Luciano Pereira. Me quedo con vos. Luciano, te quiero preguntar, ¿cómo estás viviendo tú el auge que hay hoy día con la música latina? Hace unos días fueron los premios MTV Video Music Awards y artistas como Rosalía o J Balmin les fue bastante bien. ¿Cómo ves tú esto que está pasando en el mundo de la música latina? A mí me pone muy contento porque el hecho de ver y escuchar en otros medios de otros idiomas cómo suena la música latina, cómo suena nuestro idioma, cómo suena nuestro acento. Yo celebro eso muchísimo, el hecho de estar bastante por el norte trabajando y de repente entras a un bar súper gringo y que de repente suene música latina, te da orgullo, te da placer. Y eso lo disfruto, lo celebro porque aparte habla de una globalización de la música en general donde ya no existe eso de juzgar por si haces un género, un ritmo u otro. La música no es para comparar sino para disfrutar y de repente tanto featuring, tantos duetos, tanta movida musical donde cada uno desde la esencia de la raíz, en mi caso desde lo romántico, lo folclórico, poder fusionar con todo lo que hoy suena, que es el caso por ejemplo de esta canción Quédate Conmigo y sin dejar de lado las baladas como fue por ejemplo Enseñame Vivir Sin Ti, está buenísimo. Pero que esta movida latina tenga hoy un protagonismo tan importante a nivel mundial desde el idioma, me pone muy pero muy contento. Luciano Pereira, muchas gracias por esta conversación, todo el éxito para los conciertos que se vienen 25 de octubre en el Teletón. Van a estar el 30 Gran Arena Montichero, gracias a Fabricio también que nos estuvo acompañando. Y hasta la invitación para que pidan Quédate Conmigo ahora aquí en FM2. Bueno, pero tienen que pedir todo el tiempo Quédate Conmigo porque seguramente les van a regalar entradas en este lugar, mirá como los comprometo. Buenísimo. Para el 25 de octubre en el Teatro Teletón y el 30 de octubre en el Arena Montichero se lo aprenden y lo cantamos todos ahí en los conciertos aquí en Chile. Te esperamos en octubre entonces, que salga todo muy bien. Un placer, gracias por todo. Gracias por acompañarnos y nos vamos también ahora con buen ritmo, pasándolo bien como siempre en Voy Contigo, Calvin Harris y Dua Lipa, ya suenan estos One Kiss aquí en la radio de los dos. Gracias, muy bien. Gracias, muy bien.